En el mundo, el concepto del matrimonio está en peligro y el divorcio es común. Incluso se refieren al primer matrimonio como el matrimonio inicial, igual que el primer lugar donde vivimos al casarnos con miras a uno mejor en el futuro. Hay muchas buenas personas que se han divorciado. Les hablo primero a ellas. Muchos de ustedes son víctimas inocentes cuyos ex-cónjugues continuamente violaron los convenios sagrados, abandonaron las responsabilidades del matrimonio o rehusaron llevarlas a cabo por largo tiempo. Quienes han experimentado este abuso saben, por experiencia propia, que hay algo peor que el divorcio. Cuando un matrimonio está muerto, sin esperanza de renacer, es necesario un medio para ponerle fin. Todos los que han pasado por el divorcio conocen el dolor y necesitan el poder sanador y la esperanza que vienen de la expiación, las que están al alcance de ellos así como de sus hijos. Insto a las personas casadas, en especial las que estén considerando el divorcio, y a quienes los aconsejan, que enfrenten la realidad de que, para la mayoría de los problemas, el remedio no es el divorcio, sino el arrepentimiento. La causa no es la incompatibilidad, sino el egoísmo. El primer paso no es la separación, sino el cambio. El divorcio no es la solución para todo, y a menudo causa sufrimiento prolongado. Si ya han descendido al nivel de que son un matrimonio solo en nombre, tómense de la mano, arrodíllense, y en oración pidan la ayuda y el poder sanador de la expiación. Sus súplicas humildes los acercarán no solo al Señor, sino entre sí. Y les ayudarán en el difícil ascenso de regreso a la armonía matrimonial. Sea cual fuera el resultado o lo difícil de sus experiencias, tienen la promesa de que no se les negarán las bendiciones de las relaciones familiares eternas si aman al Señor, guardan sus mandamientos y hacen lo mejor que puedan. Testifico de la dulzura del matrimonio y la vida familiar, que en la proclamación sobre la familia de la iglesia mormona, se describe como fundada en la solemne responsabilidad del esposo y de la esposa de amarse y cuidarse el uno al otro y a sus hijos. Testifico de la Iglesia Más